Bueno, pues nuevo vídeo para el canal, como veis en el título vamos a hablar sobre un posible fichaje de la Juventus de Turén o del Sevilla FC. Pone sus ojos en el mismo jugador que es Fotis Ioannidis, delante del centro del Panathinaikos de 24 años. Una temporada bastante interesante, con 21 goles y 8 asistencias en 40 partidos, que la verdad que está bastante bien, teniendo en cuenta que este jugador, aparte, vino de un equipo de Grecia de categorías bastante más bajas que el Panathinaikos, que está en la primera división de Grecia, que pagaron 60.000 euros por él. Sí, sí, 60.000 euros por él. Y que ahora mismo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Veremos a ver el Sevilla que acabo de afichar los delanteros, pero bueno, yo creo que debería de... Yo si fuera ahí os intentaría conseguir la cesión de Patos Ondaka, e incluso Seizu Keita del... Coita, perdón, del Salzburgo, no sé, delanteros así, no sé, un jugador de Grecia, no sé yo hasta qué punto poderos rendir, pero bueno. Hasta aquí el vídeo, espero que os guste, dejad like y nos vemos en la próxima. Adiós.